He dejado mi casa Navego contra la corriente y la brisa Y si llego a la ribera Tendré la espalda mojada y la estera Tú serás mi refugio Qué larga y triste que fue esta quimera Espérame La vida fue muy dura aquí Al otro lado Que llegaré No pienses que te he olvidado No desesperes, no Voy cruzando el río Sabes que te quiero No hay mucho dinero No he pasado mal No he pasado mal Y si me alcanza el acero Recuérdame Cruzando el río Sabes que te quiero No hay mucho dinero 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 que te quiero irme hoy ayer en los huevos voy cruzando el río sabes que te quiero no hay mucho dinero lo he pasado mal lo he pasado mal lo he pasado mal lo he pasado mal